Hola, ¿qué tal? Soy Tomás García Purriños, asesor financiero de Cortal Consors. Durante los próximos minutos vamos a hablar sobre indicadores de sentimiento de mercado. Evidentemente, por causa del tiempo, no vamos a poder profundizar en cada indicador de los que vamos a ver todo lo que sería necesario, pero baste como un índice, como una pequeña marca, para saber cuáles son los principales indicadores de sentimiento y cómo seguirlos, para que luego podáis profundizar sin ningún problema. ¿Qué es el tema? Decía Homa, creador de las velas japonesas, que si queremos saber del mercado, debemos preguntar al mercado. Básicamente, si lo que pretendemos es adelantar los movimientos de un indicador que de por sí mismo se ha adelantado, no podemos buscar indicadores coincidentes, no podemos ir a cosas que estén ocurriendo, sino que tenemos que ver cosas que estén ocurriendo, pero que tengan perspectivas en el futuro. En este sentido, una muy buena forma de ver cuál es el sentimiento exacto del mercado es preguntarle al propio mercado, es decir, a través de los precios, a través de volumen, de interés abierto, etc., y a través de encuestas a los participantes del mercado, podemos obtener indicadores muy fiables acerca de cómo puede ser la evolución futura de los mercados. O por lo menos, hacernos un panorama de cómo es el sentimiento, para después poder comparar este sentimiento que hay en el mercado con los fundamentales reales de la economía y en base a eso poder tomar decisiones. Entre economía real y lo que está ocurriendo, y este sentimiento de los participantes del mercado, puede haber divergencias. Y estas divergencias, al final, lo que nos interesa de ellas es que como inversores las vamos a transformar en oportunidades. Los mercados, quede claro, son tremendamente contradictorios. Siempre están equivocados, pero a la larga siempre tienen razón. Conviene tener esto en cuenta y es por ello por lo que debemos saber cómo funciona el sentimiento del mercado para poder, al final, alcanzar ese éxito en los mercados financieros que es lo que estamos buscando. Invertir en los mercados financieros, por poner un símil, es muy parecido a si tuviéramos que, por ejemplo, somos un grupo de 30 personas o 40 personas y nos dan una foto de un chico y una chica y tenemos que decidir no quién es el más guapo, nos dan varias fotos, y tenemos que decidir no quién es el más guapo, sino quién toda la sala va a pensar que es el más guapo. Es decir, no se trata de encontrar el mejor activo, sino que se trata de encontrar el que todos los participantes del mercado van a pensar que va a ser el mejor activo. En este curso vamos a ver los siguientes puntos. En primer lugar, tenemos que definir el marco macro, el marco macroeconómico, y veremos diferentes indicadores como la curva de tipos de interés, algunos indicadores de consumo y de inversión, y de sector exterior, y luego de inflación. Por otro lado, veremos los spreads de tipos de interés, hablaremos también del sentimiento de los propios mercados, qué opinan directamente los propios participantes del mercado, es decir, esa lucha de alcistas con trabajistas, veremos cómo tomarse o cómo leer las noticias, y sobre todo, cómo utilizar Google y otras herramientas que nos ha traído Internet del siglo XXI. Veremos también algunas técnicas de gráfico, en especial velas japonesas, que son muy importantes y un instrumento donde se puede ver de forma muy sencilla hacia qué lugar o qué es lo que está pensando en ese momento el mercado. Y finalmente vamos a hablar de algunos indicadores de sentimiento propios, no sólo de acciones, sino de activos.